Hoy os traigo como no, una nueva review, no es un smartphone, no es un altavoz, no es una tablet, es este proyector de Vintech, el modelo B96 que alcanza hasta las 200 pulgadas. Soy Raúl y comenzamos una nueva review. Comenzamos la review de este Vintech BT96, un proyector con una resolución máxima de 1280 x 800, soportando 1080 y con 5500 lumenes según el fabricante que eso está por ver. Máximo de pulgadas entre 60 a 200 pulgadas, depende de la distancia que lo pongas, entre 2 metros hasta 7 metros podrás conseguir ese tamaño máximo de 200 pulgadas. En la parte frontal como veis tenemos la lente, la bombilla de 180 vatios, muy luminosa y además el infrarrojos y una rejilla de ventilación. En la parte derecha tenemos dos potentísimos ventiladores para extraer por supuesto el aire caliente del interior y en la parte de atrás tenemos todas las conexiones. Un infrarrojos también, conexiones analógicas, el interruptor, la conexión para la pared, un regulador de imagen hacia arriba o hacia abajo, ese botón circular en blanco que tenéis en el medio y dos conexiones HDMI para conectar un portátil, una consola, lo que queráis, la conexión RGB y también dos puertos USB para ponerle un pendrive, un disco duro y poder reproducir cualquier contenido. Además tenemos 50.000 horas de vida útil con esta bombilla de 180 vatios y en la parte izquierda tenemos los altavoces de 3,5 vatios. En la parte de abajo como veis 220 vatios de consumo, Bintech BT96, las cuatro patas de goma antideslizantes y para mi gusto le falta la rosca esta de trípode para ponerla en un trípode como no, pero el peso también es contundente de 3.100 gramos, muy muy pesado este proyector y como veis tenemos la rosca para acoplarlo y darle altura para que se quede la imagen un poquito mejor centrada. En la parte frontal tenemos por supuesto los botones de encendido para cambiar la fuente, de menú, subir y bajar el volumen, retroceder, avanzar y el botón de OK. Y además también en la parte de arriba de la lente del objetivo se puede regular para ajustar por supuesto el enfoque y que se quede más definido en la pantalla de proyección o simplemente en nuestra pared. Por cierto, si tenéis una pared os recomiendo que sea lisa para mejorar la nitidez a la hora de reproducir cualquier contenido. En la caja viene también con los manuales un fusible de recambio que nos va a venir muy bien, las garantías, los manuales, etcétera, etcétera, las características que lleva el producto en sí y también diferentes cables con diferentes conexiones y por supuesto nuestro mando que funciona con dos pilas y podremos movernos directamente por cualquier menú si queremos cambiar HDMI 1, HDMI 2 o puerto USB 1 o simplemente queremos movernos por la interfaz que por cierto deciros que también es un poquito parecida a la de iOS de iPhone. Pues sí, me he tenido que inventar ese trípode porque no tenía otro para colocar el proyector. Al lado tengo la Lumix G7, mi ordenador, la Xbox para probarla en la pantalla. Aquí lo tenéis, como podéis observar tengo las luces puestas y consigue una gran luminosidad ya que según el fabricante como he dicho antes tiene 5500 lumens lo que va a conseguir una mejor calidad de color y también de brillo sin necesidad de tenerlo todo apagado. Pues simplemente nos queda ponerlo todo en marcha y ver cómo rinde. Antes de comenzar deciros, lo tengo puesto a una distancia de 1,95 m y me da de diagonal 148 cm de esquina a esquina, lo que es lo mismo más o menos unas 59 pulgadas. He tenido otros proyectores que con esa misma distancia alcanzaban más pulgadas pero bueno habrá que alejarlo un poquito más para conseguir un tamaño más grande si así lo deseamos. Y ahora sí, comenzamos. Como podéis oír el proyector no es el más silencioso del mundo ya que tiene unos ventiladores potentes pero lo que sí me gusta es el brillo. Aunque tengas la luz encendida se ve de una forma correcta con estos 5500 lúmenes que según el fabricante son los que lleva. Este es el menú para ver fotografías, música, película, texto, también tenemos si pulsamos el botón de menú accedemos lógicamente al menú interno para cambiar el modo de imagen, la temperatura del color, también el ratio 16 novenos, aumentarlo, ponerle zoom 4 tercios, también para ponerlo horizontal, vertical si lo queremos colocar de techo por ejemplo. Y si seguimos avanzando tenemos los parámetros de audio, también de reloj, de conexión, de apagado, etc. Y luego tenemos también el idioma multilinguaje que en este caso tenemos por supuesto el español, restablecer parámetros de fábrica, conexiones HDMI, etc. Y es todo lo que tenemos en este menú tan sencillito. Luego también si pulsas la tecla S del mando puedes acceder a este menú para cambiar la fuente, la conexión AV, los componentes, UGA, HDMI 1, HDMI 2, USB 1 y USB 2. Pues en este caso voy a dejar el USB 1 y ya puedo cargar las fotografías, películas y música que tenga pues lógicamente en mi pendrive. Por ejemplo voy a cargar alguna fotografía, le doy aquí, me selecciona el pendrive y aparecen aquí pues las fotos HD por ejemplo. Le doy aquí y simplemente es darle a play. Pues ya carga la imagen como veis que a veces le cuesta un poquito pero oye se consiguen unos colores más que interesantes, el brillo es bueno y además también la claridad, la nitidez es muy interesante. Ya os digo la resolución máxima es 1280 x 800 y aunque soporta 1080 que será para reproducir películas y algunas fotografías así en una mayor calidad. Pero como veis el resultado por lo menos en fotografías es muy bueno si queréis ver las fotos de vuestro viaje o simplemente paisajes o cualquier fotografía de vuestro hijo, yo que sé, se puede cargar perfectamente. ¿Qué queremos ver películas o series? Pues voy a cambiar el pendrive que lo tengo en el pendrive 2, en el USB 2. Pues ya lo tenemos, simplemente hay que darle a película de nuevo con el ok y aparece ahora el XR que es otro pendrive. Pues simplemente nos vamos a vídeos, elegimos un vídeo aquí al azar y le damos a play y nos carga el vídeo. Le damos aquí a no y como veis el resultado es muy bueno. Lo que pasa que para mi gusto se queda un poquito en cuanto a distancia corto de pulgadas y hay que alejarlo más para conseguir un tamaño superior. Los blancos son buenos, el brillo es bueno y los colones son un poquito apagados, eso sí, pero para esta resolución viene más que bien. Otro vídeo más, por ejemplo, aquí sí que se nota, por el menos yo, pues noto la falta de nitidez, la falta de un poquito más de resolución. Si os fijáis en las ramas están un poco así como difuminadas, no se distinguen perfectamente. La verdad que en cuanto a calidad, en este vídeo por lo menos, deja un poquito que desear. Vistas las fotografías, las películas, la calidad que te puede dar desde el menú interno del proyector, ahora voy a poner mi portátil a través de la conexión HDMI. Aquí lo tenemos, le doy y aparecerá abajo a la izquierda 1080 a 60 Hz. Esta es la pantalla del menú, lógicamente todo lo que haga aquí, pues lo va a enfocar el proyector. Por ejemplo, nos vamos a ir a YouTube, ya simplemente será cargar el contenido que tú quieras, ya sea de YouTube o de Netflix, ver series online, lo que más te guste. Por ejemplo, voy a cargar este vídeo de último de Xiaomi, del altavoz de Xiaomi. Lo pongo en pantalla completa para que lo veáis más grande. Y tenemos un altavoz muy potente, son 3,5 vatios que tiene por dos altavoces que lleva, pues se consigue un altavoz muy, muy potente. Por ejemplo, voy a irlo al máximo volumen. Que no tiene lógica ninguna ponerlo al máximo, porque como habéis oído, se distorsiona una auténtica barbaridad. Lo mejor es dejarlo a un punto intermedio para lograr una calidad equilibrada. También se le pueden poner unos altavoces, por supuesto, para conseguir una mejor calidad. ¿Qué pedazo de sonido envolvente consigue un altavoz inalámbrico con uso Bluetooth de Xiaomi? No sé ya cómo romperlo, porque tiene un nombre larguísimo. Soy Raúl y como no, comenzamos. Una nueva review. Para que veáis lo dicho anteriormente, tengo aquí este libro PDF online, donde es del principito, que tampoco tiene mucho más misterio, pero simplemente para que veáis un poco la fuente, que se puede leer perfectamente, ya que otros proyectores no lo pueden definir tan bien y, por ejemplo, no se puede leer prácticamente nada. Aquí se puede leer perfectamente la letra. Se puede usar para clases, como digo, para cargar PowerPoints, Excel. Simplemente conectas tu portátil al proyector por cable HDMI o VGA y simplemente es proyectar la pantalla de tu portátil, sobremesa o lo que quieras en pantalla grande, que se puede alcanzar, como he dicho antes, hasta 200 pulgadas. Tened en cuenta que cuanto más lo alejéis, más calidad perderéis. Es decir, que se verá un poquito más difuminado sin lograr una mayor nitidez. En este caso, más o menos a unas 60 pulgadas. Como veis, el resultado es más que bueno. Y ahora que estoy viendo también el jet de San Andrés aquí en imagen, pues voy a conectar la Xbox One S para que veáis también el resultado al conectar vuestra consola por conexión HDMI. Ya tengo conectada la Xbox y deciros que he tenido que cambiar la configuración de salida de imagen porque o si no, salía en una resolución inferior a 720 por defecto. Creo que era 600 por 480 o algo así. Y si no la cambias tú manualmente, pues te va a dar una calidad inferior en todo momento. Ahora sí, como veis, se ve súper nítido. Y la verdad que para poder disfrutar de tus juegos preferidos, pues puede ser una auténtica maravilla. Voy a cargar, por ejemplo, el Forza Motorsport 6. Bueno, pues aquí tengo cargado el Forza Motorsport y me ha sorprendido. Bueno, ya ves aquí los brillos, los reflejos, los colores, los detalles. Para esta gama de proyector, no muy elevada en precio tampoco, pues no se le puede pedir mucho más. La verdad que, por lo menos para consolas, sí que lo recomendaría. Y para ver películas también, ya que se puede conseguir un tamaño de pulgadas muy grande sin tener que gastarnos mucho dinero, la verdad. Pero por lo menos en el apartado de juegos me ha sorprendido. Te lo puedes llevar, yo que sé, a la casa de tu amigo y si tiene una pared grande, por lo menos lisa, para poder aprovechar la resolución, ya que si no es una pared lisa, quizás se vea un poco mal. Yo tengo aquí la pantalla esta y se ve, por lo menos aquí en directo, yo estoy viendo aquí muy nítido, quizás no como una televisión 4K con HDR y demás, pero, ya os digo, al precio que tiene, una respuesta más que aceptable con estos supuestamente 5.500 lúmenes. Además, la luz esta, ya tenemos una autonomía de unas 50.000 horas, que eso será una auténtica barbaridad, depende del uso que le des, pues te va a durar más o menos. La verdad que está bastante bien. Yo hacía un siglo, ya os digo, que no jugaba a este juego, era malo entonces y ahora se ve hoy peor, creo. Bueno, voy en sexto, sexto de 24 y yo creo que me voy a tirar aquí unas cuantas horas, bueno, dos horas o como mucho aquí jugando, probando más este proyector con el juego, ya que me estoy picando un poco con las carreras estas de coches y, oye, es un buen momento para disfrutar de este juego, ya que estoy aquí tranquilamente sentado, disfrutando del BT96 y este Forza Motorsport 6. Pues como no quiero hacer un vídeo muy extenso, os voy a ir comentando los puntos positivos y negativos de este proyector que estoy viendo yo, por ejemplo, en puntos positivos sea, pues, la resolución más que aceptable, soporta 1080, resolución 1280 x 300 y un tamaño de pulgadas de hasta 200 pulgadas. Si es cierto que cuanto más te alejes, pues supongo yo que más calidad perderás y se verá un poco menos nítido. Luego también la luminosidad, 5500 lúmenes, que será algo inferior seguramente, no creo que sean reales 5500, pero aunque tengas la luz puesta o simplemente la ventana subida, se va a ver de una forma más o menos correcta. Y luego las conexiones, doble conexión HDMI para poner la Play, la Xbox, un Blue Ray, un DVD, yo que sé, cualquier cosa, incluso tu portátil, lo puedes conectar por HDMI y luego un pendrive, le puedes poner un disco duro a través de las dos conexiones que tiene de puerto USB, que está bastante completo en ese sentido. He cambiado de circuito, para deciros los puntos negativos, que por cierto antes he quedado primero, y incluso en esta pista me gusta más la calidad, se ve con más brillo, ya que es de día, pero bueno os comento los puntos negativos y el sonido, el sonido a partir de la mitad empieza a distorsionar, si lo pones al máximo, distorsiona un montón, la verdad que incluso te puede llegar a molestar al oído, y no es lo mejor de este altavoz, aunque es muy potente, 3,5 watts cada uno, lleva dos altavoces, pero la verdad que el sonido es un punto a tener en cuenta. Luego también hay que alejarse mucho para conseguir un tamaño mayor, es decir, hasta 7 metros para conseguir 200 pulgadas. Y por último, ahora que voy segundo por fin, pues el ruido de los ventiladores son potentes, por supuesto, pero sí que es cierto que se distingue un poco menos, se nota un poco menos cuando estás jugando por el ruido de los coches, del sonido de la música, etcétera, etcétera, o de la película, pero sí que está ahí en el trasfondo, el sonido de los ventiladores, y te puede llegar también a molestar un poco, si lo tienes, por ejemplo, en una habitación. Dejamos aquí la review, espero que os haya gustado este proyector Vintech BT96, debajo de este vídeo, como siempre, dejaré el enlace a la página de AliExpress. Soy Raúl, y os veo, como no, en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!